Piden cancelar a Los Ángeles Azules por su canción 17 años El famoso grupo de cumbias Los Ángeles Azules se convirtió en tendencia a este fin de semana, luego de que un cibernauta lo acusara de romantizar y normalizar la pedofilia por su canción 17 años. La persona aseveró que la canción clásica estrenada en los años 90 estaría exaltando el delito de estupro y pedofilia. Debido a lo anterior, otros usuarios llamaron a cancelar y dejar de apoyar el famoso tema, pues 17 años es una canción que no puede faltar en fiestas, reuniones y bodas en México. Además, es uno de los temas más representativos de la cumbia mexicana en la actualidad. El choque de posturas no se hizo esperar, pues mientras algunas personas aseguran que se trata de una exageración de la generación de cristal, otras dicen que eran otros tiempos, a modo de justificación. Sin embargo, muchos coinciden en que en efecto se trata de un tema turbio al que habría que prestar atención. Los Ángeles Azules respondieron en un tuit a la polémica con una fotografía donde muestran de lo que se trata la canción. En el tuit, la banda colocó la imagen de una pareja mexicana en la que se ve a dos jóvenes aproximadamente de la misma edad, abrazados en lo que parece ser una feria. Todo esto es con la leyenda. De esto se trata 17 años. Fin del comunicado. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.